En este video vamos a hablar de la relación de la constante de Boltzmann y de la constante universal de los gases y de la constante de Avogadro. En otro video ya hablamos que para cualquier gas la presión por el volumen es igual a la constante universal de los gases por el número de moléculas por la temperatura en Kelvin. Y si la presión, o si las unidades de la presión las ponemos en newton entre metros cuadrados en pascales y las unidades del volumen las ponemos en metros cúbicos. Estos metros cuadrados contra este metro cúbico van a dar metros por newton, o sea, Joule. Y hay muchas maneras de componer las unidades de la constante universal de los gases, porque todas son equivalentes, porque una se puede convertir a la otra. Y aquí vamos a poner un ejemplo de las unidades de la constante universal de los gases. Las unidades de la constante universal de los gases es atmósfera por litro entre mol, Kelvin, por las unidades del número de moléculas que van a ser mol, por la temperatura en Kelvin. Y estos moles se pueden matar con estos moles. Estos Kelvin se mueven con estos Kelvin. Newton por metro es Joule, es igual a, si es atmósfera, la pasamos a Pascal, o sea, Newton, entre metro cuadrado y los litros se ponen en metros cúbicos. Y entonces este metro cuadrado contra este metro cúbico va a quedar como Newton por metro y entonces Joule es igual a Joule y eso es la axioma de identidad. La constante de Boltzmann es la constante universal de los gases entre la constante de Avogadro. La constante universal de los gases es una atmósfera por 22.4 litros entre un mol, por 273 Kelvin, entre la constante de Avogadro es 6 por 10 a la 23 entre mol. Y estos mol se pueden notar con estos mol, y entonces es igual a esta atmósfera, hay que ponerlo en Pascal, o sea, 10 a la 5 Newton entre metro cuadrado. Y los litros se pueden pasar a metros cúbicos porque un litro es igual a un decímetro cúbico, pero un metro cúbico es igual a 10 a la 3 decímetros cúbicos, pero si queremos un decímetro cúbicos, entonces sería 1 entre 10 a la menos 3 metros cúbicos, sería igual a un decímetro cúbico, sería igual a un decímetro cúbico, y entonces 10 a la menos 3 metros cúbicos es igual a un decímetro cúbico, pero tenemos 22.4, y entonces es 22.4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, entre 273 Kelvin, entre 6 por 10 a la 23, y esto es igual, y esto está sobre un 1, y por la ley de sandwich este 1 se puede mandar a vivir para acá, y este 6 por 10 a la 23 se puede mandar a vivir para acá, y entonces es 10 a la 5 Newton, pero este metro cuadrado contra este metro cúbico es Newton por metro, y entonces son 10 a la 5 joules por, y esto si lo queremos poner en notación científica, sería 2.24 por 10 a la menos 2, entre, esto si lo queremos poner en notación científica, y entonces es 2.63 por 10 a la 2 por 6 por 10 a la 23 Kelvin, y esto es igual, y esto es igual, a 2.24 por 10, y esto es igual, a 2.24 por 10 a la 3 joules, entre, 2.73 por 6 es 16.38 por 10 a la 25 Kelvin, y esto es igual, y esto es igual, y este 10 al cubo con este 10 a la 25, es 1 entre 10 a la 22, pero si lo queremos mandar para arriba, sería 2.24 por 10 a la menos 22 joules, y esto es igual, 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 638 es igual, es igual a 1.4, y este 10 a la menos 22, con óptico 3 de 10, es por 10 a la, y este 10 lo podemos mandar a abrir para acá, y entonces sería 10 a la menos 22 por 10 a la menos 1, y sería 10 a la menos 23 joules entre Kelvin, y en estas unidades se mide la entropía, y la entropía es, por ejemplo, en un coche cuando la energía química de la gasolina se convierte en la energía cinética, se liberó energía y esa energía está dispersa y no la podemos volver a usar, y eso es la entropía, y en el universo y en todos los sistemas aislados, la entropía aumenta, pero en, por ejemplo, en una semilla, cuando se convierte en un árbol, el árbol está más ordenado que la semilla, y entonces, ¿los humanos dos rompen la segunda ley de la termodinámica de Clausius? La respuesta es no, pero esto lo veremos en otro video.